Música Buen día amigos, yo soy Kiki, gracias por estar en el video de emergencia de esta semana Y para la emergencia de esta semana les voy a decir como pueden hacer ustedes su pluma blanqueadora dental Los ingredientes para realizar esta pluma son muy sencillos y los pueden conseguir fácilmente El principio de esta crema blanqueadora o esta pluma blanqueadora viene siendo el peróxido de hidrógeno A cierto porcentaje para que no afecte tanto las encías como el esmalte de nuestros dientes Esta pluma pues se maneja muy fácil, lo único que tenemos que hacer es empezar a girar y irlo aplicando diente por diente Y esperar a que seque este gel unos 5 segundos y posteriormente vamos a escupirlo Es decir, no lo podemos tragar por el peróxido y por los otros ingredientes que tiene este blanqueador Y bueno, he hecho esta introducción, yo me voy sobre la receta para que ustedes realicen su pluma blanqueadora en casa Y para realizar nuestra pluma blanqueadora lo que vamos a utilizar va a ser un agua oxigenada En este caso esta agua oxigenada que yo estoy utilizando equivale a un peróxido de hidrógeno de 11 volúmenes Pero tú puedes utilizar la que tú consigas en tu farmacia Y vamos a utilizar una cucharada, es decir 5 mililitros de agua oxigenada También vamos a estar ocupando un bicarbonato de sodio, una cucharada Vamos a ocupar sal marina, media cucharada Vamos a ocupar la ralladura de un limón En este caso, bueno este es el limón y esta es la ralladura que me salió de rallar un limón También vamos a ocupar media cucharada de aceite mineral Si tú no tienes el aceite mineral lo puedes sustituir por glicerina O en su defecto, si no consigues ninguno de los dos puedes sustituirlo por aceite de coco Que sería igual, la misma cantidad, media cucharada Vamos a estar utilizando un concentrado de clavo de olor Para realizar este concentrado, si se tarda como 8 días Y es para sacarnos de la emergencia Nosotros vamos a utilizar el clavo de olor, dos clavitos y los vamos a moler De este aceite vamos a sacar el eugenol Que es también parte de nuestra fórmula Y para facilitar nuestra aplicación Vamos a estar utilizando una cucharada de nuestra pasta dental Esta pasta dental tiene que ser de las blancas Es decir, las que no tienen color Porque esas manejan otro tipo de fórmula Más en gel Y nosotros lo que queremos es espesar un poquito más nuestra fórmula Para nosotros no estar batallando los 5 minutos Que nosotros vamos a durar con nuestro gel en los dientes Utilizando una vasijita donde nosotros vamos a revolver nuestros ingredientes Y para nuestra aplicación Es decir, para hacer nuestra pluma Pues nosotros utilizaremos una jeringa De estas de médicas O igual y tú puedes utilizar un pincel Para que no te pases tanto a lo que vienen siendo las encías Aunque nosotros al utilizar el aceite de coco O la glicerina o el aceite mineral No nos va a irritar las encías Pero es como tú lo quieras utilizar En una vasijita nosotros vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes Para hacer nuestra mezcla Vamos a colocar una cucharada de el agua oxigenada O 5 mililitros Vamos a aplicar nuestra media cucharada de sal de mar Yo aquí le di un poquito más de molido Para facilitar la disolución Para que no nos queden tantas piedritas Porque esto ya una vez hecha nuestra pasta Lo tendríamos que utilizar inmediatamente Vamos a agregar nuestra ralladura de limón Y vamos a iniciar a mezclar estos tres ingredientes Para disolver la sal Vamos a incorporar el aceite mineral Media cucharada o 2.5 mililitros Vamos a incorporar nuestros dos clavos de olor Pero tendremos que molerlos muy bien antes Lo podemos hacer junto con la sal Yo le voy a agregar mi aceite de clavo 10 gotas Y vamos a agregar nuestra cucharada de pasta dental Para incorporar el bicarbonato Nosotros nos vamos a esperar Antes de utilizar nuestro blanqueador dental Es decir, al momento en que tú lo vayas a utilizar Le agregamos el bicarbonato de sodio Y antes de terminar nuestra fórmula Y incorporar el bicarbonato Nosotros vamos a hacer un enjuague Con 3 cucharadas de agua Que vienen siendo 15 mililitros Y una cucharada de vinagre Puede ser cualquier tipo de vinagre Blanco, de manzana, de caña Esto es únicamente para terminar con nuestro tratamiento Y aquí nosotros ya tenemos nuestro tratamiento blanqueador de emergencia Lo único que nosotros tenemos que hacer Es ver cómo nos lo vamos a aplicar Si vamos a utilizar un pincel Si vamos a utilizar nuestra jeringa Si tú no tienes una jeringa grande como esta Puedes utilizar una más pequeña Pero antes tendrías que cortar un poco de esta parte Cuando son más pequeñas Las entraditas o esta parte de aquí Viene un poco más pequeña Y nosotros al estar utilizando la ralladura de limón Se nos puede estar tapando Y haríamos un poco más de presión Y nos puede saltar de más en nuestra boca Por eso nosotros si utilizamos una de 3 mililitros o de 5 Nosotros cortaríamos esta parte Si tú no cuentas con la jeringa o con un pincel Puedes utilizar tu cepillo dental Únicamente haciéndolo de arriba Tomando una cantidad Y poniendo en tus dientes de arriba hacia abajo Para que no pongas demasiado en las encías Esto una vez que tú ya hayas agregado el bicarbonato Aquí ya está nuestra mezcla completa Ya con el bicarbonato ¿Cómo no lo vamos a aplicar? De preferencia por la noche Porque ya no vamos a comer ni a consumir ningún líquido Después de lavarnos nuestros dientes Nosotros estaremos aplicando nuestro gel Con la aplicación que tú hayas elegido Ya sea el pincel o la jeringa o tu cepillo dental Nosotros vamos a dejar por 5 minutos esta crema en nuestros dientes Y procurando o teniendo cuidado de que no la vayamos a tragar Si a ti te resulta un poco incómodo Lo que debes de hacer es escupir en el lavabo O donde te estés lavando los dientes Pero no tragarlo Una vez que hayan pasado los 5 minutos Nosotros nos vamos a enjuagar nuestra boca Con nuestra preparación que ya tenemos lista La pasaremos por toda la boca como un enjuague bucal Y volvemos a escupir Esto no lo vamos a enjuagar ya con más agua Así lo vamos a dejar Así nos vamos a ir a dormir Y por la mañana al levantarnos Nosotros haremos otro enjuague De las 3 cucharadas de agua con el vinagre Y cepillamos nuestros dientes Como normalmente lo hacemos Y esa es toda nuestra receta para blanquear los dientes Una recomendación muy importante es De que como esto es para sacarnos de la emergencia No lo podemos estar utilizando tan seguido Lo podemos utilizar únicamente cada 15 días No más Y eso es todo por la emergencia del día de hoy Antes de despedirme quiero mandar saludos Para Pauli Kitty Danitza Valdivia Y para Janet Infante Eso es todo por el tutorial del día de hoy Yo espero que les sirva Pero sobre todo que la saque de la emergencia Yo los veo la próxima semana No sin antes invitarlos A que sigan viendo los videos de la semana Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.